Bueno, pues vamos a nuestra historia del día en Purísima del Rincón y está aquí conmigo Eugenia Macías, que fue la encargada de investigar este tema. En Purísima del Rincón hay un juicio, hay una demanda entre dos particulares. Gracias, perdón que no te di la bienvenida. Entre dos particulares, pero uno de ellos es un hombre influyente. Fue tesorero del Estado de Jalisco, con la anterior administración panista, la de Emilio González Márquez. Bueno, es Martín Mendoza López y es primo de la actual alcalde de Purísima del Rincón de Juventino López Ayala, también panista. Ahí la parte que demanda, Mendoza López demanda a una señora porque le impide el paso por una zona donde tienen terrenos colindantes y logra un auto de formar prisión en contra de esta persona, de San Francisco del Rincón, y se presume. Hay la presunción de que Juventino López Ayala podría estar interviniendo. Juventino López Ayala, que fue titular de uno de los poderes en Guanajuato, del Poder Legislativo, en 2012-2015, podía estar interviniendo en favor de su primo para lograr que el Poder Judicial actúe de esta manera, además de estar aportando documentos que fortalecerían esta demanda. Eugenia, ¿cómo estás? Hola, Arnaldo, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, fue una denuncia penal la que hizo el primo de Juventino en contra de una señora de nombre Araceli Torres. Su propiedad privada tiene un camino que es conocido como el camino antiguo a la presa. En Jalpa de Cánovas. En Jalpa de Cánovas. Y por ese camino también se llega hacia un terreno que tiene Martín Mendoza López. Entonces, anteriormente él pasaba por ahí, le daban permiso, pero bueno, por alguna razón ya la señora cerró de su propiedad privada. Yo creo que según leí tu nota, parece que se enoja mucho que le dejen un tiradero ahí porque van a ser como comidas y pachangas, ¿no? Bueno, sí, la razón real parece que va por ahí, pero bueno, el punto es que cierra este camino y entonces después el primo mete la denuncia penal y bueno, aquí el posible tráfico de influencias es porque, bueno, el Poder Judicial da el fallo del auto de formar prisión por una supuesta obstrucción a las vías de comunicación de esta señora Araceli Torres. Ella actualmente está amparada, pero pues sí es una... Cuando existe el antecedente de que el camino no aparece ni siquiera en los registros del municipio, solamente es, bueno, pues no sé, una servidumbre de paso, no propiamente un camino, ¿no? Bueno, podría ser una servidumbre de paso y, bueno, hay el problema según incluso la gente que vive ahí y ellos están acostumbrados o más bien estaban acostumbrados a pasar por ahí hacia la presa, pero no se sabe realmente si es servidumbre de paso o si... Bueno, pero en camino le daría mantenimiento al municipio, sería estatal o municipal y no es el caso, pareciera ser, no según leí yo en tu nota. Sí, y bueno, ahí una de las pruebas que se presentó es un avalúo del terreno de Araceli Torres, donde en la parte de vías de comunicación dice en tiempos de seca no hay. Entonces, bueno, eso se presentó ante el juzgado y pues aún así se dio el auto de formar prisión. Entonces, ahí ese es el punto que... Sí, porque ya decir obstrucción a las vías de comunicación es un delito delicado, es una cuestión ya que implica otro tipo de consecuencias. Nos ha pedido el alcalde de Purísima del Rincón, Juventino López Ayala, que lo contactemos para dar su versión sobre este tema y, bueno, pues lo hacemos con mucho gusto. Vamos a entablar una llamada en este momento hasta Purísima del Rincón para conocer la versión de Juventino López Ayala. Hay que decir que no se observa un hecho objetivo, explícito, mediante el cual se pueda decir que está favoreciendo a su primo. Es solamente una presunción por cómo se han dado las cosas. Estamos viendo la reja que puso la señora. Así es, ese es del terreno de Araceli Torres. Donde parece que antes pasaban a caballo, ¿no? A caballo. En cabalgatos. Y o a pie. Bueno, y esa es la antigua presa. Porque, bueno, hay dos presas, la antigua y la nueva. La nueva está cerca. Tú fuiste e hiciste trabajo de campo. Así es. Y la nueva, bueno, para entrar hacia el camino de... Hacia la casa de Martín Mendoza, pues sí, bueno, sí se tiene que rodear más y es a un lado de... Esa es la presa vieja. Parece que ya está en el teléfono el presidente municipal de Purísima del Rincón, Juventino López Ayala. Juventino, ¿cómo estás? Bueno. Sí, bueno, ¿te escuchamos? No, no, no lo tenemos en la línea, ¿eh? No, no me contesta. Bueno, bueno. Sí, bueno, ¿me escuchas? Se oye mucho ruido. Ah, bueno. Se oye con ruido y muy bajito. ¿Tú me escuchas bien, Juventino? Hay mucha interferencia, Arnoldo. No sé si tú me escuches. A ver, ya te escucho mejor. Ahí escucho mejor. Ya, ahora sí. ¿Tú lo escuchas? Un poquito. Sí, oye, pues primero gracias por la oportunidad de declarar esta nota que salió el día de hoy. Pues eres parte del tema y estamos obligados a conocer tu punto de vista. Bueno, tu primo, para empezar, es un hombre muy influyente, ¿no, Juventino? Mira, Arnoldo, se sigue escuchando mucha interferencia. No te escucho muy bien. A ver si tú me escuchas, ¿eh? Sí, yo te escucho bien. Ok. Mira, este, pues el tema es que vi que denuncian una, que estoy coludido en un problema entre particulares. Que le echaste una mano a tu primo, a Martín Mendoza López. Sí, él es mi primo, pero él es un problema que tienen, este, que está en los tribunales, Poder Judicial. Antes de llegar yo a la presidencia es un problema que ya estaba llevando desde el mes de enero, febrero. Yo no tengo nada que ver. Quiero aclararlo y sí ser muy puntual, porque no se vale, pues, que personas quieran dañar mi imagen. No tengo absolutamente nada que ver en el tema. Soy, este, completamente ajeno. Al contrario, quiero decirte que la familia Torres me citó a mí como testigo para, este, de alguna manera ver en este tema. Ellos son los que me citaron. Y obviamente por mi trabajo como alcalde, este, me hizo llegar un cuestionario, el cual contesté con toda responsabilidad, así, con todas sus letras, con toda la responsabilidad, hasta donde yo conozco del tema. Porque yo soy originario de Jalpa. Pero jamás, jamás he usado mi imprencia para ocasionar algún daño a ellos ni a nadie. Juventino, existe la posibilidad de una mediación todavía? Porque creo que además hay terceros perjudicados. Hay gente que usaba ese paso para llegar a la presa. Alguien, no, discúlpame, no te escucho nada, eh. Te preguntaba que si existe la posibilidad de una mediación. Sí, sí está muy mala la comunicación. Vamos a volver a intentarla, ¿no? Sí, sí. Mejor. Te vamos a llamar de nuevo. Bueno, vamos a intentarlo porque sí era importante. Bueno, él dice que esto empezó antes de que él fuera alcalde. Antes de que fuera alcalde era diputado y era coordinador de la banca de panista y presidente de la junta de gobierno. Vamos ahorita a preguntarle también esto. Y la posibilidad de que, ¿por qué llegar entre vecinos a un pleito de esta naturaleza y a una acusación de tipo penal por obstrucción a las vías de comunicación? Eugenia, de la visita de campo que tú hiciste, ¿qué percepción te quedó? Pues mira, también hicimos, bueno, un sondeo a los habitantes y... A ver, perdón, ya lo tenemos. ¿Nos escuchas mejor, presidente? A ver, se sigue escuchando algo de ruido. Para ver ahí, se escuchó un poco mejor. Mira, se dispare el ruido. Sí, de repente se sube. ¿Estás en un celular? Es que sabes que es imposible. No escucho nada de los de carbón. Bueno, y si mejor después te invitamos y platicamos del tema. Bueno, bueno. 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 Pues no, vamos a decirle, Juventus, y no lo creo que no está lejos, que ven y platicamos del tema. Parece interesante lo que está pasando ahí, ¿no? Sí, bueno, te comentaba que hice un sondeo ahí con los habitantes de Jalpa y ellos, independientemente del problema entre particulares, mencionan que por tradición ellos estaban muy acostumbrados a pasar a la presa por ese camino que es el que está en pugna. Entonces, bueno, ellos incluso dicen que están muy interesados en que se arregle eso. Si necesitan firmas o opinión, lo que sea, ellos están de acuerdo porque están muy interesados en ese paso. Ahorita este conflicto entre dos particulares. La familia Torres, que es de San Francisco, ¿enricos son empresarios ellos? Sí, bueno, según lo que me comentaban, creo que, no sé si el papá, bueno, alguno de ellos es dueño de Concord. Ellos son de San Francisco del Rincón y, bueno, compraron ahí ese terreno. Son tres terrenos, el del primo de Juventino, el de la familia Torres y de otra persona que al parecer es de León, pero no me supieron decir el nombre. Bueno, y esta persona, Martín Mendoza López, pues no vive en Purísimo del Rincón porque, bueno, fue funcionario en Jalisco, fue tesorero del Estado en los últimos dos años de la administración de Emilio González Márquez, pero, bueno, seguramente tiene ahí alguna finca para descansar a fines de semana. Eugenia, vamos a continuar sobre el tema y vamos a publicar todavía una secuela de lo que sacamos el día de hoy, ¿no? Así es, Arnoldo. Bueno, estaremos atentos a eso. Y, bueno, reiterarle al Presidente Municipal de Purísima del Rincón, Juventino López Ayala, que resolvamos este conflicto de comunicación en este momento, para conocer bien su punto de vista, ya sea que lo enlacemos mañana o que lo invitamos a venir. Vamos a una pausa de regreso.